San José del Terremoto Presenta su tradicional jaripeo y baile de navidad Este 25 de diciembre, desde las 2 de la tarde Presentándose, las ganaderías de Rancho La Poderosa de la Chiquita Los pilares de Fausto López La Rosa de Castilla de Daniel Flores El Peñasco de Óscar Salinas La Laguna de Santo Domingo de Marcos Ávila Rancho Alegre de Chayo Baena La Rosa de Castilla de Luis Flores Rancho El Destierro de Toño Oviedo Y los de La Rosa de Castilla de Guadalupe Flores Para las cernas más sorprendentes del momento San José de Tapanco Tamazupo San Francisco El Tanque de San Juan Pastora Villa de Zaragoza El Charco Y el Terremoto Y en las más espectaculares montas especiales Eduardo González en el Rey Misterio de Rancho La Peligrosa de la Chiquita Jorge Rojas en el Barrabás de Rancho Los Tilares Pedro Padrón en el Espantapájaros de Rancho La Peligrosa de la Chiquita Francisco Torres en el Respeto de Rancho Alegre Gustavo Gómez en el Cuernos Chuecos de Rancho La Rosa de Castilla La Rata de Tamazupo en el Campesino de Rancho Los Pilares Antonio Bravo en el Aventurero de Rancho Alegre Omar Barrón en el Mariposo de la Laguna de Santo Domingo Luis Padrón en el Machetazo de Rancho El Peñasco Lemensio Basori en el Invicto de Rancho Alegre Antonio Carrizales en el Calibre 44 de Rancho La Rosa de Castilla Clemente Gallegos en el Parrandero de Rancho El Destierro Y en la Monta Estelar de la Tarde Llega Johnny Robles en el Gato Americano de Rancho El Peñasco Desde Houston, Texas Caimito Carrizales en el Semillero de Rancho La Rosa de Castilla Como Animadores, El Teniente y El Vacario David Y en la parte musical Marienita está llorando Dicen que por su marido Llega Beto y sus Canarios Si señor Regálame esta noche por favor Sabiendo que esta es la despedida Beto y sus Canarios Amigos Tuve una novia De la edad Y que por si amistaba mi joven Además la banda efectiva Y la sangre norteña No se nos pierda la cita el 25 de Diciembre En San José del Terremoto ¡Adiós!